Leonardo Silva Revisorio 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 Señores y señoras, estoy muy orgulloso de poderles presentar mi rutina profesional de magia y de humor. ¡Gracias! ¡Stop! ¡Stop! ¡Eso no es magia! ¿Cómo? ¿Cómo, Boris? No, 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 Boris. Historia de la tele ahora mismo. Te la batís en la cara. Boris, hacemos lo que... ¡Ay! ¡Ay, que a mí me sonríe! ¡No, sí, Boris! ¡Toto es! Se enamoró, se enamoró. Aprendió a sonreír. Del momento que le dijiste no, ahora hace lo que quiere. ¡Ah! Esa es la culpa mía, encima. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¿Y qué haces ahora? ¡Ay! ¡Ay, el Boris! No estaba previsto. Mi rutina profesional es buena. Donde quiera. ¡Ah! ¿Y qué haces? ¿Le has elegido una... Boris, ¿yo soy tu ayudante? ¡Ajá! No, 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 no. ¡Ah, tienes ahora! ¡Ah, tienes ahora! ¡Sí, sí! ¡Correcto! ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué pasa! Pero, bueno, bueno. Y ahora que... No, pero no mezclen las cartas. Y ahora que... ¿Quieres que yo encuentre la carta? Pero no... ¿Que saca una pistola? Sí. ¡Ah! 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 Te había dicho Boris Que no la habían encontrado Ahí está la cartera ¡Qué bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 Felicidad, al final lo habéis conseguido Habéis encontrado la carta Y bueno, no sé cómo lo habéis visto vosotros Miembros del jurado Hay un zapatito ahí Hay un zapatito ahí pequeño Eso para quién es, que está embarazado Paul Es cuando yo está ¿Todo bien ahí abajo? Sí, sí ¿Te has hecho daño? No, está bien, la cámara puede seguir Eso lo hice cuando era pequeño Era mi zapato cuando era No, hay más, no No me no No me lo creo Sí, señor ¡Blai, Boris! Boris, Blake Boris, venid al escenario Que hay que escuchar Cuidado con Cuidado ahí Bien, poco a poco Bueno, Risto ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tengo que decir? ¡Oh, qué pedazo de pie! 47 y medio Chicos Perfecto Perfecto ¡Sageguro! 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 Buena, buena, buena Boris, Boris Boris ¡Oh! ¡Vamos! ¡Viva! 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 Has llevado a la máxima expresión aquello de si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? ¿Me he venido arriba? Sí, sí. Eh... Se le ve otra mirada, se le ve otra mirada. Edurne. Eh... ¿También un beso? ¡No, no, no! ¡No es nada que tú eres tú! Eh... de verdad... No digas perfecto, ¿no? No, no, no. Sácale alguna pega, sácale alguna pega. Ha habido algo, ha habido algo... Un poco una cosa de ritmo, ¿no? No, es broma. No voy a decir perfecto, porque creo que además este momento no se puede mejorar. O sea, este momento... Esto sí es historia de la televisión. Simplemente deciros que pasan muchos magos por aquí, muchísima gente, pero es que vosotros es verdad que es redondo, que es que tenéis la magia, pero tenéis el humor. Un humor muy personal y muy único. ¡Felicidades! ¡Paz! 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 Estás ahí con... Estás con el zapato... Estás... Estás un poco... Yo lo único que digo es que si Risto le llega a oler zapato, no le besa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero viva el amor y viva la diferencia. El número me parece muy divertido, aunque muy sencillo, pero habéis conseguido hacer un número sencillo, algo gigante y grande, como el zapato. ¡Enhorabuena!